¿Qué pasa? Con la mano levantada Con la mano levantada Exacto Me he estado dando saludos por aquí Yai Zalite, mi socia Dale un besito a Sandra y mi padre La conoces a Sandra y mi padre Sí, claro Me ha dado un beso y ya por favor A toda esa gente que está ahora mismo conectada En Radio Maribum.es Que están dejando vuestros saludos por favor Ahí tenéis vuestra cámara Ha dado un beso a los mariboneos y mariboneras Un besito enorme Muchas gracias por estar ahí Bueno chicos, estamos ya a puntito de acabar esta entrevista En el plato de Maribum.es Aquí, aquí se acaba esto en el plato Pero antes de irnos Les voy a hacer la entrega de los cascos mariboneros Por ahí no, no falta nunca A ti te suena bien ¿Qué me las dieron cuando yo rodaba? Pues estos ya son para... Yo lo sé, qué guapos Pues no, sí, yo sabrón Y esto es una llave que os abre la puerta directamente A nuestro estudio de radio Así que ahora vamos a comprobar realmente Tu alma, nunca le hubiera alma Sandra, ¿no has tenido... ¿Nunca has estado en un estudio de radio? No Pues hoy vas a tener la oportunidad de estudio Y tú, Javi, vas a tener que demostrar Que realmente se te da tan bien la radio como... La... La serie Vale, vamos para allá ¿Vale? ¿Vamos para allá? Me llevo mi maribu Yo me llevo mi maribu también Joder, está buenísimo, ¿eh? Me he quedado aquí en mi niña Que yo... No puedo todo el estudio, digo ¿Puedo echar más? ¡Niérate la botella! ¡Vamos! ¡Niérate la botella! Estamos fuera ya ¡Niérate la botella! Mi saliva, mi saliva, es física o química Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero cuando veo juntos Cada vez me corta menos, yo subigo cuando bebo Aunque sientas que me muero cuando veo Fue tu mente, mi saliva, es física o química Ni me miras, ni te quiero, ni te quiero Afirma el ruido, afirma el peón Mi corazón, me llena el libro Se ha repetido en su colchón La vida me lo ha vivido Aunque maldito El ruido de un cañón Si tu corazón, me llena el libro Se ha repetido en su colchón El ruido de un cañón Si tu corazón, me llena el libro Te he repetido en su colchón La vida me lo ha vivido Aunque maldito El ruido de un cañón Si tu corazón, me llena el libro Se ha repetido en su colchón La vida me lo ha vivido Aunque maldito El ruido de un cañón Si tu corazón, me llena el libro Si tu corazón, me llena el libro Se ha repetido en su colchón Hola, soy María Villalob Somos de los Estados, Fentri, que estuvieron aquí Somos de la Fela Las Flores Azules Soy Carlos de Ging Y soy yo, Lina Somos La Muscalite Quiero mandar un besito muy grande a todos los que estáis ahí escuchando Maribum 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 En esta isla que habemos todos Un saludo, Poom tanto fuera de antena como en antena. Hoy os vamos a convertir en locutores de Radio Maribumbo, aunque solo sea por un día. Entonces para ello tendréis que elegir una canción que os gustara a cada uno y tener las nociones de, aunque sean las premisas básicas para hacer radioformula. Una de ellas es, evidentemente, decir el nombre del artista, el nombre de la canción y otra de ellas es decir la hora y siempre una menos en cada día. Esto siempre se dice para rellena. Por ejemplo, ahora mismo son las 6 menos 20, 5 menos 20 en la comunidad canaria, por ejemplo, ¿no? Sería el caso. Tú me preguntas la hora o te la inventas, que da igual, que el caso es hacer de Sandra Blázquez y de Javi Calvo, unos auténticos locutores de Radio Maribumbo. Entonces, por ejemplo, tú ya tienes claro, Sandra, cuál es la canción que te gustaría escuchar, ¿no? Sí. Entonces, mira, si te parece, vamos a hacer una cosa, vamos a preparar la canción y vamos a poner un jingle, pues si te damos en directo, yo digo, antena Sandra Blázquez y tú le das caña, ¿vale? Yo te voy a pasar contigo. No, 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 tú eres Sandra Blázquez y tú eres la locutora. Tú presentas la canción, ¿vale? Vale, vale. Esta es preparada, bueno, esta... Voy a intentar. Hombre, por supuesto que sí. Oye, si quieres, escucha, si quieres paramos de, vamos a hacer otra, no importa. Aquí hemos venido divertirnos, ¿eh? Venga, pues que así sea, vamos a hacer la prueba, venga. Además, como la música la hice ella misma, Sandra, pues por aquí va el�� español, venga. Venga,bra,bra,bra,braco,bra,bra,bra,bra. En Radio Malibum Bum, vosotros sois los principales Radio Malibum Bum, aquí la música la eliges tú En antena Sandra Olazquez Bueno, pues aquí estamos en Radio Malibum Bum, son las 6 menos 20, una hora menos en Canarias Y vamos a escuchar la canción Love the way you live, de Rihanna y Eminem, ahí va Un fuerte aplauso para ellas, sí señor, claro que sí, bravo Dame a siren para ellas, sí y crack That's alright, because I love the way you live I love the way you live I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like And right now it's still late, hit my wing pipe I can't breathe, I still fight, while I can't fight As long as the world feels right, it's like a mole flight ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!